Aton se dispone al andar tratando de reunir todas las energías que le quedan. ¡Tengo que sacar fuerzas de donde sea! ¡Venga, bonito! ¡Qué cañonazo! ¡Vamos, Mark! ¡Reacciones de tener el balón! Enders corre hacia su portería y salta utilizando el poste con el ángel. ¿Qué? ¡No! Aton, rechazaré tu disparo con efecto con mi tiro del tígare. Haré lo mismo que tú has hecho hace poco y marcaré desde aquí. ¡Tiro del tigre! No es posible. ¡Este va a ser gol! Utilizando el mismo sistema que Aton, Enders ha rechazado un tiro de su contrario con un patadón que hace que el esférico atraviese el campo dirigiéndose hacia la portería del New Team. ¡Cuidado, Alan! ¡Pero, Alan! ¿Pero qué hace? Aton, que llega dispuesto a rechazar el tiro del E. ¡Ah! ¡Y rechaza el tiro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! El vuelo se dirige nuevamente hacia el área del Tokur. Los dos capitanes están marcando, rechazando cada uno de los tiros del otro. El balón vuela literalmente hacia la portería de Warner, que todavía está desguarnecida. Si nadie interviene, este será seguramente el gol de la victoria del New Team. ¡Ahí tenemos al bravísimo Warner, incorporándose! ¡Solando hacia adelante para detener el disparo! ¡El escérico le golpea de hielo y el estómago empujándole hacia el interior de su propio marco! ¡Tienes que detenerle! ¡Esta vez es gol! ¡Otentísimo el disparo que empuja a Wardle hacia su propia portería! ¡Es un momento de gran emoción! ¡Lo he conseguido! ¡Le detendré! ¡No consentiré que Atom gane por tercera vez! ¡Le va a ser ánciate a Warner y le va a detener precisamente en la línea de gol! ¡Una vez más ha sido el capitán del Tohú quien ha salvado a su equipo de un gol seguro en el último instante! ¡No! ¡Muy bien, Mark! ¡Muy bien! ¡Capitán! ¡Gracias, capitán! ¡Has estado estupendo, Mark! ¡Como siempre! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Viva nuestro caminar! ¡Viva nuestro caminar! ¡Has conseguido Warner! La intervención del Enders ha hecho que se esfume la posibilidad del New Team para lograr la ventaja. Por lo tanto, el resultado sigue siendo de empate a tres y el tiempo reglamentario está a punto de terminar. ¿Cómo habrá conseguido detener a Warner? ¡Olly! ¡Se ha hecho daño! ¿Por qué has hecho ese esfuerzo sobrehumano, Olly? ¡Sabías que no debías hacerlo! No consigo levantarme. ¡Final del encuentro! El resultado es de empate, por lo tanto, se deberá jugar la prórroga y esto supondrá un gran esfuerzo para los componentes de ambos equipos. Porque jugar otros treinta minutos será muy duro, sobre todo habiendo visto el ritmo con el que han jugado durante estos noventa minutos. ¿Qué te pasa, Olly? ¡Olly! ¡Olly! ¡Capitán! ¿Cómo te encuentras? ¡Responde! ¡Tranquilos! ¡Jugaré hasta el final, chicos! ¿Estás seguro de que podrás? ¡Eres fuerte, Olly! ¡Ya está bien! Te advertí, Olly, que si te volviese a caer, te haría salir del campo. ¡No lo haga, doctor! ¡No lo haga, doctor! ¡Por favor! El médico tiene razón. Has llegado al límite de tu resistencia, Olly. Por favor, te lo ruego, hazme caso o me veré obligado a retirarte yo mismo. Oliver, ven conmigo a la enfermería. Doctor, no me he caído al suelo porque me haya quedado sin fuerzas. Ha sido porque he puesto demasiado ímpeto en el tiro y he perdido el equilibrio. No mientas. Doctor, déjeme jugar mientras que mi cuerpo aguante. Cuando todos pensaban que yo ya no podía seguir, Lenders me dio un balonazo y gracias a eso reaccioné. No me quedé pasmado mirando. Recuperé el balón y me fui al ataque. Menos mal que mi preparación física es buena, si no, no habría sido capaz de hacer algo parecido. Me encuentro bien y quiero jugar la prórroga. Doctor, si Olly ya no hubiera tenido fuerzas, nunca habría podido hacer esos disparos tan potentes. Nuestro capitán se encuentra bien. Johnny tiene razón. Si deja que Olly juegue con nosotros, le ayudaremos cuanto podamos. Lo prometemos, ¿verdad? Sí. Qué testarudo sois. Nos quedaremos cerca de él para que no se canse. Pero con una defensa como la del Tohú, él es el único que puede marcarles un gol. Nosotros somos muy buenos, no hay duda. Pero sin nuestro capitán nos ahogamos en un vaso de agua. Sin él no podremos ganar el campeonato. Vaya, no rendís. Necesitamos a nuestro capitán. No podemos jugar sin él. Venga, doctor, por favor. Venga, doctor. Gracias, amigos. Ánimo, Olly. Vámonos ahora mismo al banquillo. Me parece que necesitas esos cinco minutos de descanso, ¿no es cierto? Has acertado. Aton sale del terreno de juego, ha ayudado por Harper y seguido con sus compañeros. Todavía no sabemos si jugará la prórroga. Muy bien, Olly. Eres el mejor. Parece que el médico del Newtine está preocupado, probablemente a causa del estado físico de Olly Beratón. Estamos esperando un comunicado para saber con seguridad si vamos a ver al número 10 del Newtine en la prórroga. ¿A dónde vas? Olly, jugaremos juntos hasta el final para haber realizado nuestro sueño, ¿verdad? Sí. En la prórroga, haremos lo imposible para ganar. Sí. En este segundo tiempo, no habéis sido capaces de marcar ni siquiera un tanto. Pero habéis jugado muy bien. Estoy muy contento con vosotros. Vuestra defensa ha sido excepcional. Gracias, mister. Ahora descansad. Dentro de cinco minutos se reanudará el juego y tendréis que esforzaros al máximo. Sí, claro. Ed. Dígame. A pesar del dolor que tienes en el hombro izquierdo, has sido un portero magnífico. Muy bien. Me alegra que lo diga. Y todos lo pensamos. Eres estupendo, Ed. A pesar de que has utilizado solamente un brazo, has cumplido estupendamente con tu obligación. No existe un portero mejor que tú. Quedan treinta minutos. Eres un fenómeno. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Toma, sécate el sudor. Gracias. Muchachos, ¿qué escena tan tierna? Se me ha metido algo en el ojo. Procura no cansarte, Olly. No te preocupes. ¿Qué te ocurre, Susie? Tengo ganas de llorar. Qué tontería. Todo saldrá bien. De nuevo con ustedes y les recuerdo que se está disputando el encuentro final del campeonato juvenil entre el equipo del Toku y del New Team. Han transcurrido ya los 90 minutos reglamentarios y el resultado final ha sido de empate a tres tantos. Dentro de poco, dará comienzo la prórroga. Hasta ahora los dos equipos han luchado sin ahorrar esfuerzos y no les va a resultar fácil mantener el mismo ritmo. Si ganara el New Team sería la tercera vez consecutiva que los chicos de Atom se proclamasen campeones nacionales. En cambio, para el Toku ganar significaría recibir el trofeo de este torneo por primera vez. Los dos equipos son muy fuertes y tienen las mismas posibilidades de llegar a ser unos campeones. ¡Ánimo, chicos! ¡A por la victoria! ¡Demostradles quién estáis! El Toku y el New Team vuelven al terreno de juego. Vemos que entre las filas del New Team se encuentra también su capitán, Oliver Atom, de cuya presencia no estábamos seguros. La formación del Toku sigue siendo la misma que ha jugado hasta ahora. Recordemos que en el caso de que la prórroga termine también en empate, no se tirarán los penaltis. Y el título de campeón será para los dos equipos. ¡Estamos seguros que van a ser treinta minutos de infarto! ¡Gracias! 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 Los dos equipos en sus posiciones. El saque inicial de este primer tiempo de la prórroga corresponde al New Team. Roberto, no tengo que basar todo mi juego solo en los tiros con efecto. Si quiero llegar al final del partido, tengo que jugar ahorrando energías y limitando mis cañonazos a puerta. Debo poner en práctica tus consejos y pasar a mis compañeros para cansarme lo menos posible. Pero en cuanto pueda, tiraré y marcaré el gol de la victoria. Estaría mucho más tranquilo si en este momento estuviesen a mi lado compañeros como Tom Baker y Benji Price. Pero también Bruce y todos los demás que ahora están a mi lado son buenos jugadores. Y me ayudarán como han hecho siempre en los momentos en que me he encontrado con dificultades. Juntos ganaremos por tercera vez el campeonato nacional y por fin podré ir a Brasil a reunirme contigo. Espérame, Roberto. La espera es realmente agotadora para todos los espectadores. Oímos en estos momentos el pitido del árbitro. Toca Mason para Aton que se lanza inmediatamente al ataque. Tenemos que detenerme. Aton está agotado. Será muy fácil quitarle el balón. Tengo que ser yo quien marque el tanto de la victoria para dejarles un buen recuerdo a mis compañeros. Milton intenta obstaculizar a Aton sin conseguirlo. Regante a Bright. El capitán de Beauty parece haber encontrado nuevamente la guerra y la forma física del pasado. ¡Eres el mejor, Oli! Voy a por él. Oliver ha conseguido superar a contrarios tan fuertes como Lucas y Eddie. Pero ¿de dónde habrá sacado tantas energías? Aton sigue corriendo hacia el área contraria. Seale y Lawson tratan de darme alcance. ¡Eres extra en plancha sobre Aton! Pero el capitán del Beauty los evita saltando por encima de ellos. ¡Melo, que intenta arrebatar el balón! ¡Te veas el reoli! ¡Melo, salta hacia Aton! ¡Aton! ¡Aton consigue mantener el esferico en su poder! Me gustaría saber de dónde has conseguido sacar toda esa fuerza de la que haces, Gala. Oli, deberías estar agotado y en cambio, mira. Hasta que no consiga marcar, no lograréis quitármelo. ¡Chicos, no dejéis que siga avanzando! ¡No! ¡Pasa, Oli! ¡Nosotros también estamos aquí! Me había propuesto pasar el balón a mis compañeros, pero mientras que aguante, quiero quedarme con él y conseguir marcar yo mismo. Esperemos que las fuerzas no me abandonen precisamente ahora que estoy a punto de llegar a la zona de tiro. Aton sigue avanzando inexorablemente hacia el área contraria. Parece que los cinco minutos de descanso que han disfrutado antes del inicio de la prórroga han hecho renacer al capitán del New Team. Su entusiasmo es el mismo que tenía la primera vez que le vi jugar. Su único amigo era un balón y pasaba con él la mayor parte del tiempo. Tenerle como compañero de equipo ha sido lo mejor que me podía haber ocurrido. Oli, quiero estar a tu lado por si te sirvo de ayuda. ¡Bruce! ¡Venga, Oli! Todo el equipo del New Team sigue de cerca a su capitán, pero parece que Aton no se la cuenta y prosigue con la jugada en solitario sin pasar a nadie el balón. Te estás arriesgando demasiado, Oli. ¡Precioso regate del número 10 del New Team evitando a Fimper y también a Luton! Parece que el esferico forma parte de su cuerpo. No lo pierde ni por un instante y lo lleva magistralmente. ¡Aton es un hombre gol! Son suyos los tres goles del New Team y en estos momentos está avanzando hacia la portería contraria para intentar marcar también el cuarto. Una vez más, Aton consigue zaparse de los contrarios saltando por encima de ellos y siguiendo adelante. ¡Vaya! Ha llegado delante de la portería y sin ayuda. Tengo que conseguir marcar el cuarto gol. Me concentraré al máximo para haber realizado mi sueño. ¡Aton se dispone a tirar! ¡Vamos, Aton! ¡Acércate! ¡Te estoy esperando! ¿Qué haces, Mark? ¿Qué haces, Mark? ¿Qué? Aton está a punto de disparar a la puerta, pero Lenders interviene resbalando sobre él precisamente en el instante en que Aton está a punto de rematar. ¡Mi tiro del tigre también se puede hacer por bajo, Aton! ¡Lenders golpea el balón! ¡Lo envía lejos! Aton ha perdido una gran ocasión de marcar el gol de la victoria. El capitán del tigre, que había perdido el equilibrio al intentar el giro, cae al suelo. ¡El balón es detenido por Harper, que lo controla sin esperárselo! ¡Oliver! ¡También estamos nosotros! ¡Permaneceremos a tu lado para ayudarte! ¡Somos tus amigos! ¡Te ayudaré a vos! ¡Sí, te quiero, Oli! Gracias, muchas gracias, amigos. ¡Painé, cuidado con Harper! ¡Tama, Oli! Harper, adelantame, Lini, pase largo hacia su capitán que se ha levantado del suelo y corre para interceptarlo. Lo que ha dicho Bruce es cierto. No estoy solo. A mi lado siguen estando mis amigos. Estamos todos juntos y tenemos el mismo sueño. El de volver a ser campeones. 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 YEn Chile, en las escaleras de ruedas de